hola amigos vamos a ver cómo empezamos con lo de html como puedes ver estamos en el escritorio yo mi código lo tengo en el escritorio y el vídeo que utilizar para esto también lo tengo en el escritorio esto lo que tendrías que hacer es hacer lo siguiente tener todo listo en el escritorio una carpeta pero que todo esté en una sola un solo lugar bueno abriríamos a nuestro código que aquí está que lo había creado nuestra etiqueta para poner el vídeo sería todo esto como podemos ver empezaríamos con esto y sería la siguiente en vez crc igual entre comillas el nombre del vídeo y el formato donde como está el vídeo sería mp4 aquí tendrías clarito el vídeo todos los vídeos que vas a poner para verificar en qué formato está bueno después vendría lo que es la altura anchura del vídeo y el auto estar para si se reproduce automáticamente o no o si el force donde aquí en esta parte aquí el force sería para que el usuario quisiera reproducir el vídeo o no y el true es que automáticamente cuando entren a la página web se reproduzca al este etiqueta ahorita no la he hecho toda me hace falta una cosa para que se haga pero no le pongas de importancia de etiquetas sólo a la importancia a esto hasta aquí después tendrías con esto y cerraría todo lo demás bueno guardaría tu etiqueta en mi caso tendría que ser así tendrías que poner el nombre de la página web o tu nombre por ejemplo brillan punto html y guardarlo en el escritorio y donde donde vas a tener los vídeos para que así el programa o la página web se agarre todos los elementos que vas a poner y más en el vídeo dos canciones en una sola misma carpeta para que esté todo en un solo lugar no guardarías como punto html para que te lo abrieran el navegador porque ya lo tengo guardado vamos a ver aquí los navegadores vemos esto cuando yo ya tengo abierto lo que es la página que había creado y está bueno aquí está el vídeo donde yo tengo aquí pero tú puedes hacer otros voy a ponerle a otro a la par con un post o un true o sería mejor ponerle false y sólo iniciar con uno en la parte de aquí no sé en una parte donde tú quieras y poner a la par otro con un false para después que el usuario lo reproduzca y vas poniendo varios vídeos en toda la pantalla y le vas cambiando el tamaño con las etiquetas que están aquí que puedes poner más pequeño por ejemplo esto lo puedes poner a 400 porque se mire mucho más pequeña así como este cuadrito de aquí donde estoy yo lo podrías poner más pequeña más grande bueno aquí está todo esto de bolsa puedes cambiar todo eso que raro que también bueno es que es para aumentar la pantalla más grande y ver lo del vídeo aquí puedes con varias etiquetas puedes poner el nombre aquí título el nombre de la página vídeo mix como yo el vuestro coco mis vídeos locos y aquí está eso vídeo mix 2013 coco mis vídeos locos y ahí está todo eso si tienes alguna duda ya sabes en facebook búsquenme ahí te estaremos esperando bueno ahí está ahí está